la calle Bueno, Shirley, ¿cómo es eso? Que un estudio dice que los colombianos quedamos mal parados en materia de sexo Bueno, la verdad, bueno, mal parados también ¿Se ha mal polvo? Con que gane el partido de hoy yo estoy bien, ya el tema de eso Ay, 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 chicos Que no nos vayan a pegar una clama Es perfecta Tú feliz que te la peguen Bueno, y lo que acaba de decir Camila es cierto, que salimos mal librados en ese estudio, que hicieron en 26 países con 74 mil personas, entre esas incluyeron a muchos colombianos además, y habla acerca de la frecuencia del sexo en nuestras vidas Pues resulta que muchas parejas en el mundo afirmaron tener entre un 43 los hombres y un 41% de las mujeres sexo una vez a la semana Una vez a la semana Una vez a la semana Mientras que aquí es donde nosotros decimos que salimos mal librados los colombianos por ahí una vez al mes Nada más Lejos de todas las posibilidades Pero Shirley, no entrevistaron a ninguno de nosotros No Pero depende Te voy a preguntar una cosa Dani, ¿tú cuántos años tienes? 30 30 años Muy bien Ya no voy a preguntarle a más nadie Entre más ganas, más ganas No te sabría decir Pirática, ¿qué piensas? Evidentemente no Oiga usted, ¿por qué tiene la mano peluda? Y no solo la mano Cuidado A Dani hoy en día le preguntan ¿Con qué frecuencias del amor? Y ella está en la ambona Aquí dice 96.9 Pero ese es un buen número Oiga 96.9 Y este estudio también arrojó un resultado bastante no sé, especial sobre todo para el consumo de pornografía como lo hace aquí nuestro querido Pirática Que es el número uno en consumo de pornografía aquí en este parche en este grupo Esperanza Gómez tiene una ficha mía ahí en la pieza El video de Shirley hágame el favor No, no, no Pero aquí quienes quienes sí consumen realmente más pornografía son tanto los hombres australianos como las mujeres australianas y las alemanas Son los más ponchados Son los más ponchados los que más les gusta este tipo de productos Pero al final al final de todo cuando uno dice Oh, bueno, ya o sea, ya no pregunte más por los colombianos ya no queremos vernos más por ahí Pues ha salido Aparecido otra vez Otro resultado Cami que tiene que ver muchísimo con la infidelidad Y esto nos pone a nosotros en el puesto número 5 en el mundo que sí el 51% tanto de hombres como de mujeres colombianas afirman ser infieles en su matrimonio o en su relación estable Ahí está la razón Ahí está la razón Dice lo que hace como un mes No lo digo yo Lo dice un estudio Lo que dijo hace como un mes que nos iba a dar una charla muy seria de poliamor de la fidelidad y de todo eso pero algún día Eso lo tiene sobrevalorado pero después les cuento Exacto Hace un mes que no dijo que estaba sobrevalorado pero el comentario ya está sobrevalorado porque no nos ha dicho Pero y ese estudio la edad de que ¿Cuántos años tenían las personas que le hicieron esa encuesta? No, no afirma todavía Porque lo que dice Dani de pronto es que le hicieron a mayores de 30 Pensionados Es que hay muchos puntos Colágeno Hay muchos puntos que analizar en ese estudio Chile El otro día me encontré yo por ejemplo con mi primo y entonces él venía así Hicieron el amor No, oye ¿El primo está en mi ritmo? Con mi primo No, porque no me aguanta el ritmo Entonces Yo le pregunté y dijo lo que pasa es que yo estaba viendo pornografía y dijo Espera, usted que sabe tanto yo que hago Dijo es que yo estaba viendo pornografía y estaba ahí pendiente de la pornografía y en ese momento entró mi mujer Yo le dije ay, pero eso es normal Eso es normal Dijo, no, pero es que entró fue a la película ¡Ay, cómo es chido!